...y filtración de fuerzas especiales. Misiones de combate contra incendios forestales. En 10 minutos más, miramos cómo es una técnica que los helicópteros realizan para poder combatir los incendios forestales que nos van a dar contactos a nuestro país. Estos helicópteros fueron modificados a partir del año 2019 con el equipo para combate de incendios. Cómo es el equipo de combate de incendios para cargar agua y poder combatir los incendios que nos manejan año a año en las regiones del sur de Chile. Helicóptero P-412 de fabricación estadounidense adquirido por la Fuerza Aérea de Chile a partir del año 2002. Combate de incendios siniestro. Llegate, podemos observar ahora la aeronave que se encuentra en un tránsito en el cual se va a dirigir al sector del incendio para hacer nuestra demostración el día de hoy. Acá de señalar que el aeronave de abajo de la aeronave tiene una capacidad de 1.200 litros en su configuración máxima. Estos helicópteros también cuentan con equipos de comunicaciones PHFM para la comunicación con los brigadistas de tierra y puestos de mando de CONAF. Además de contar con la sirena de aviso de descarga que se está escuchando en este momento, señores. Vemos ingresando la nave desde el norte para la extinción de incendios. Y realiza su descarga el helicóptero P-4212 de acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe de incendio. Fuerte aplauso para la verdad de P-4212 de la Fuerza de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.